Tengo miedo a que la puerta se cierre. No, no quiero que la puerta se cierre. Yo soy Elisa y soy niña abusada por su padre. Al ser muy mística me tropecé con esta secta, con el Opus Dei, lo digo con palabras mayores. Quiero organizar con estas mujeres y otras mujeres diferentes, pero con ese perfil quiero hacer un reality. Un reality desde la dignidad. Me sacó un puñal debajo del abrigo y le asestó nueve puñaladas. Nosotros tomábamos ocaína, al cual también estábamos con una viciada y luego como remate por la noche, pues empezamos con el puntito de la guía. El proceso que va a iniciar a partir de ahora va a ser un proceso terapéutico que tiene como objetivo integrar ese trauma. He sido vivido a mis días ante grandísimas dificultades y episodios dramáticos y difíciles de entender. Viviré, viviré, viviré. Es cuestión de empezar entre amor y cae feliz. Viviré, venderé, viviré.